Saludos, quiero invitarlos a que nos sintonicen en nuestro próximo programa Compartiendo la Visión. Tengo un tema muy interesante y es Vencer cuando sanas las raíces del resentimiento. Y también tenemos nuestro segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Así que los espero el martes a las 8 de la noche por ovmradio.com También pueden sintonizar a través de OVM Radio y OVM TV por los canales de YouTube. ¡Los espero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!